¿Qué es el segundo miembro de la Policía Nacional? Yo decía que este hombre está denunciando mucho más que el anterior, porque el anterior salario era el salario Cebolla, ¿para qué alcanza un salario de un miembro de la Policía Nacional? Todos sabemos que es un salario precario, el primero que lo sabe es quien lo paga, que es el Estado, el gobierno dominicano, le consta, lo sabe, y lo sabe incluso por lo que ganan sus funcionarios, ¿qué ganan aquí los funcionarios? Incluso los que no hacen nada. La mayor parte de los agentes policiales trabajan por un mísero salario que deben completar buscándose en las calles, haciendo cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de cosa, incluyendo cosas vinculadas al crimen. Es uno de los grandes problemas que tiene el proceso de reforma de la policía. Pero ese tema, el salarial, es un tema, pero este iba más allá, y es el tipo de situaciones que se dan internamente por la corrupción dentro de la policía. Vamos a recordar por qué de esa corrupción es que le tenemos un dato. Señores, saludos. Mi nombre es Francisco Antonio Díaz Hernández, segundo teniente de la PN. He decidido subir este video en contra de mi voluntad, el cual me vi obligado a subirlo por maltrato físico que he recibido en la compañía de San Cristóbal, 17 SIA, el cual me vi obligado a entregar la pistola y el carnet, aún sabiendo las consecuencias que eso me trajía. No me importa las consecuencias que traiga, las consecuencias que tome los superiores, nada de eso me importa. Lo que sí es que a mí nadie va a acabar conmigo por hacer su trabajo. Yo tengo 21 años en la institución y nadie nunca me puede inventar en asunto de droga, en nada de eso. Entonces, para yo verme involucrado en cosas de esas, mejor preferir, entregar la pistola y el carnet. Lamentablemente, me llegó la hora, no quiero ser policía, pero no quiero seguir siendo policía. He trabajado en la compañía de Jaina y la de San Cristóbal, y en las dos compañías he recibido un abuso. Entonces, para yo caer en un gancho y que vaya y me metan preso con un gancho, prefiero dejar la policía, prefiero dejar todo. He decidido hacer este video porque ya no aguanto más. Estoy a punto de volverme loco. Por poco cometo una locura. Lamentablemente, como yo no tengo a nadie en la policía, no le duelo a nadie. Igual como hay muchos policías que así están, igual que yo. Yo tengo, debo a las mil vígenes. Hay gente que yo le debo, que ya he botado hasta el camino por ahí. Que no sé ni qué hacer. Tengo la tarjeta empeñada que los últimos centavos que me quedan, es ahí que me queda ahí. Entonces, no sé, lo que no quiero es seguir siendo policía. Basta de tanto abuso. Basta de todo ya. Ya está bueno ya. No aguanto más. Lo que yo quiero es mi pensión o que me bote en la policía o lo que sea. Pero ya no aguanto un chismás. No tengo solar. No tengo una casa. Pago tres mil pesos de casa. A veces, tengo que conchar para poderlo pagar. Tengo tres hijos que mantener. Ya no sé qué hacer. Lamentablemente, ya yo llegué al toque final. Él no menciona el nombre. Y pueden poner la imagen de este señor que realmente no menciona nombre de ninguna persona. Pero, conforme a las investigaciones, está claro que el jefe del que es un coronel de la policía es uno de los que ha estado hostigándole. Y el periódico El Día, del día de hoy, lo identifica. Dice, el coronel, acusado por un segundo teniente de la policía en San Cristóbal de someterlo a excesos de trabajo y arbitrariedad, tiene un amplio prontuario de violencia y abuso de poder. Se trata del coronel Saturnino de León de la Cruz, inspector de la policía en Jaina. Existen varias acusaciones que van desde violencia de género hasta una por supuestamente haber golpeado a un menor de edad. La policía ha solicitado en varias ocasiones su cancelación y el retiro forzoso por faltas graves en sus funciones. El oficial superior fue acusado en agosto pasado de golpear a un estudiante de 17 años, el cual supuestamente confundió con un delincuente en una comunidad de San Cristóbal. Anda donde le golpea la gente ahí. En el año 2014, el Consejo Superior Policial encomendó al Poder Ejecutivo el retiro forzoso del coronel Saturnino de León de la Cruz por agredir físicamente a su concubina, Olga Ruiz Lebrón, el 30 de diciembre del 2013. En un video que circuló a través de las redes sociales, bueno, aquí se refiere a este video. Pero en esta oportunidad el mismo Consejo Superior del Ministerio de la Policía Nacional, el Consejo de la Policía Nacional pidió al Poder Ejecutivo que lo pusiese en retiro forzoso. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la pregunta? Es preguntar, ¿quién es el padrino del coronel Saturnino de León de la Cruz? ¿Quién es el padrino? ¿Quién es el padrino? Conforme a todos los datos, él no está acostándole ahí. El periódico El Día dice que habló con los investigadores, al parecer, que identificaron que este es el jefe. Él dice, sí que lo tienen hostigado y que lo han humillado, incluso habla de violencia física en su perjuicio y uno sabe que esto puede ocurrir. No lo identifica él. La nota que le he leído es del periódico El Día, del día de hoy, pero evidentemente cuando se buscan los antecedentes, ese coronel sí que llegó a pedirse que fuera separado de las filas policiales y no lo fue. Sería bueno que le dijeran a este pueblo por qué. Ahora, ese policía, aunque lo restituya, debe dedicarse a otros asuntos, a otra cosa, porque de que le preparan un gancho, wow, se lo preparan a poco tiempo, desde que su tema salga de los medios de comunicación, porque él hizo una de las denuncias más graves que se puede hacer. Es la de denunciar la corrupción interna. Se sabe que la corrupción no es un problema de cabos, de rasos y de tenientes, solo que en momentos demasiado álgidas y de demasiada exposición pública puede que lleguen hasta un coronel. Incluso en el caso de Figueroa Agosto se llegó solo un coronel y de ahí no pasa. Vamos a ir y de una buena vez regresamos con ustedes porque le tenemos otras cosas. ¡Gracias!